Espíritu Santo Señor, regálame Cristo, quiero más de ti Señor Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, sin ti no puedo más Señor Yo te adoro porque tú eres santo Yo te adoro porque tú eres santo Espíritu Santo, regálame Cristo, quiero más de ti Señor Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, sin ti no puedo más Señor Espíritu Santo, regálame Cristo, quiero más de ti Señor Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, sin ti no puedo más Señor Yo te adoro porque tú eres santo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!